¿Qué es la diferencia entre católicos y protestantes? ¿Qué es la diferencia entre católicos y protestantes? Cristo como Dios, los unitarios, sobre todo el temple pentecostal, que no reconocen la trinidad, o sea la divinidad de Jesucristo, etc. Y por eso, pues es un término general, no abarca realmente a los testigos de Tobán y a los normones, esos no son protestantes, ¿por qué? Porque no son cristianos, ¿verdad? Es otro tipo de secta, podríamos comparar los normones, una analogía que se ha hecho ya científicamente con los musulmanes. El musulmanismo es polígamo, los normones también fueron, y se ha hablado ayer que por ahí, supersticiamente, sigue haciéndolo, ¿verdad? Y el paraíso de ellos es un paraíso muy parecido al de los árabes, al de los musulmanes. Es una religión muy fácil de llevar. Y los testigos de Jehová, pues realmente son arrianos, consideran a Jesucristo como un gran profeta, pero no como Dios. De manera que no hablo de ellos, hablo de toda esa gama que va de los luteranos, los jaministas, hasta pues los americanos también, que oficialmente ellos no se consideran protestantes, sino católicos. Ellos creen que son católicos, pero no lo son, porque interrumpieron la sucesión apostólica. Dado esto, pues entonces comenzamos. Primero, van a ser diez puntitos, pero tratados positivamente. Nosotros los católicos decimos que en Jesucristo tenemos la vida y la tenemos en plenitud a través de la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? La iglesia. Jesucristo no escribió ningún volumen, no vino a escribir los evangelios. Más aún, por décadas, la iglesia predicó y predicó cuando no existían los evangelios. Y la primera obra escrita del Nuevo Testamento es una carta de San Pablo a los tesalonicentes, más o menos del año 53, 54. Para entonces la iglesia ya tenía sus buenos 20 años de existencia. Y el cánono, o sea, la lista de libros que la iglesia considera sagrados del Nuevo Testamento, la tenemos más o menos el año 90 y tantos. Últimamente se ha descubierto, pues, gran cantidad de documentos. El último fue escandaloso, el Evangelio de Judas, el National Geographic, lo difundió por todas partes, ¿verdad? Está el copto. Y yo le dije, gracias a Dios que estudié copto, ¿verdad? Y pues ahorita, todo el día me la pasé, bueno, hasta mediodía, ¿verdad? Preparando el último volumen que estoy sacando. Ya terminé los 124 volúmenes. El señor obispo mandó a escondidas de mí 29 al Papa. Bien encuadernados en cuero blanco con el escudo del Papa. Y me mandaron una carta del Vaticano dándome las gracias. Yo no sabía nada. Fui con el señor obispo, al su obispo, le dije, gracias, señor obispo, por ese gesto tan bonito, ¿verdad? Y él va a seguir mandando a los demás. Ya, pues yo no vas a echarlos en papel, porque ya está todo en la cultura. Y ahorita estoy haciendo otros volúmenes. Que pues son para nadie, porque me dicen, ¿para quién nos estás escribiendo? Para los que todavía no nacen, pero son todos iguales. Va a haber un renacimiento, es lógico. Esta época de locura, digámoslo así, va a pasar. Las cosas por su propio peso caen. Y pues pasará, llegará el momento en que la gente entre en razón, ¿verdad? No siempre fue así, ¿verdad que no? Estaban casones, ¿siempre fue así, mi padre? No, no. Ni va a ser así, señor. No hay mal que dure cien años, ni enfermo que lo resista, ¿verdad? Si es que se van a acabar. Entonces, la vida del protestante es la Biblia. Solo la Biblia. No la tradición. Es la gracia. Únicamente la gracia, dice Lutero. Nada de las buenas obras, no se necesita. Y esa gracia y esa Biblia han creado muchas comunidades que florecen, pero se descafran. Y ahorita, el último, podemos decir, síntoma de esa agonía, porque es una agonía, es la creación de religiones al gusto del consumidor, según los fraccionamientos. Aquí lo vemos en San Diego, vayanse por la calle Palomar Nueva, para allá, toda la parte este de Chula Vista, y van a ver que antes de que se abran a la venta, ya tienen su iglesia. Entonces, a través de que te encuestas de mercadotecnia, ¿qué le conviene a ese tipo de mercado religioso? ¿De qué les hablamos? La Biblia da para todo. Uh, la Biblia, hasta el diablo utiliza la Biblia. Para atentar a Jesucristo, ¿qué utilizó? La Biblia. La Biblia se puede interpretar como te dé la gana. Tú dices, le puse un nombre a mi hijo, está en la Biblia. ¿Qué nombre le pusiste? Satanás. ¿Está en la Biblia o no? Sí. Bueno, de la Biblia voy a sacar todo lo que te dé la gana. La Biblia no basta. Se ocupa una tradición paralela. ¿Quién te dio la Biblia? Esa es la primera cuestión. ¿Quién te la dio? Bueno, pues nuestros antiguos. Me la dio Lutero. ¿Y Lutero de dónde la recibí? De la iglesia católica. Aunque le hayan quitado esos siete libros. Los San los Macabeos, el libro del profeta Baruc, el libro de Judit, el libro de Tobías, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico. Se los quitaron. Pero de todas maneras, la Biblia que tienen ellos, sin esos siete libros, de todas maneras, es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo la interpretas? En primer lugar, está escrita en hebreo, en griego, en arameo. Y yo que me he pasado toda la vida con esas lenguas, les puedo decir, no, son fáciles. No, son fáciles. Se necesita mucha investigación. Se necesita mucha paciencia. Entonces, una persona que agarra, que toma, digo agarra, porque no hace con las garras, desgarrándola, toma la Biblia en español o en inglés, como te dé la gana, y quieres llegar a profundidad. Por más que le busques, tienes un hándicap, tienes un impedimento, una invalidez, porque no es lo mismo verla en español que verla en hebreo. Y la Iglesia Católica no se basa en eso, porque hubo tiempos en que en la Iglesia Católica nadie sabía hebreo. Nosotros veneramos mucho a un grande genio que fue Orígenes, en Alejandría, en el siglo II. Otro grande padre de la Iglesia, San Jerónimo, trilingüe, era una maravilla. En aquellos tiempos no había lo que hay ahora, y ahora es vergüenza, porque un sacerdote o una monjita no sepa varias lenguas. Es vergüenza, porque se puede. En el Internet, gusta tu curso, sé lo que quieras. No, más, métete al Internet. Cursos de árabe, de todo, yo estoy ahorita batañado con el árabe, ¿verdad? Qué difícil es el árabe. Pero ya lo veo que más o menos se puede, porque es casi como el hebreo, como el arameo, es una lengua semítica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la Biblia y la tradición. ¿Qué es la tradición? Es cómo interpretar la Biblia. Y la tradición es la que te dice, toma estos libros. Y la Biblia nunca se ha leído de corrido así, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Toronomio. Nadie la ha leído así. Nadie tenía Biblias. ¿Por qué? Porque no se inventaba la imprenta hasta el siglo XVI. Y aún cuando se inventara, hasta el siglo pasado es cuando realmente se ha habido Biblias al alcance del consumidor. Yo recuerdo en 1959, la primera Biblia que yo compré, me costó dos dólares, que en ese entonces era el sueldo de un hombre todo un día, yo pienso, ¿no? Venían de España, estaban baratas relativamente, pero dentro de chiquitín, ¿verdad? Y era muy difícil conseguir una Biblia completa. Ella yo nunca ha querido que... O sea, que cada... Ahora sí el Papa en el último documento dice que cada familia tenga su propia Biblia. Es una frase muy bonita del Papa. Pero anteriormente, ¿cuál es la Biblia? Es la misa diaria. La gente iba a misa antes de ir a trabajo. Yo sueño terminar este año la iglesia bótica que estoy haciendo ahí en el Murúa para dar misa de seis de la mañana, para que antes de irte a trabajar, vayas a misa y te crees. Como antiguamente, en tiempos de Hernán Cortés, él organizó los labriegos en México, a los indígenas y a los españoles, les hacía que fueran a misa de cuatro. Todavía pregunten ustedes a sus abuelos en el sur, iban a misa de cuatro. Antes de irse a la labor. Por eso es que se tomaba, eran el ayunas, y luego el desayuno después de la misa. Se cantaba él, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Y luego en España, y la virgen concebida sin la culpa original. Ese era el grito de guerra de los tercios españoles. El ejército más disciplinado del mundo que hubo en aquellos tiempos. Porque Cabosqueto los usó en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria, en Italia. El gran capitán, ¿de dónde fue? Que conquistó Italia, ¿verdad? Que yo fuera a los franceses. Ese gran capitán que hizo sus cuentas, ¿verdad? Dicen en Nápoles, le pedía el rey cuentas por los enemigos calumniadores de ese hombre que nunca perdió una batalla, ¿no? Gonzalo Hernández de Córdoba. Y dice, mire, las cuentas son estas. Le he dado a su majestad tantos y tantos miles de súbditos. Y tantos monjes y monjas que rezan por usted. Y tantos monasterios e iglesias que son de usted. Comenzó a darle cuentas, yo no las hago, ¿verdad? Las cuentas del gran capitán. Murió a los 63 años, ¿verdad? Con una bala envenenada que le pegaron por atrás. Pero rodeado de moros. Tirados en el suelo, en el norte de África. O sea, venimos de aquellos hombres, ¿no? Que, pues, escuchaban la Biblia. No la leían porque no sabían leer la gran mayoría. Carlos Magno, el emperador, no sabía leer. ¿Para qué sabían leer? Si había clérigos, y todavía en inglés la palabra clark, que significa un empleado clérigo, ¿verdad? Es un empleado que sabe leer. Sabían pensar, ¿eh? Ahora la gente sabe leer, pero no piensa. No sabe pensar, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia con sus abuelos y mis abuelos. Y la Biblia, la sabían de memoria. Claro, no te sabían decir el capítulo y el versículo. ¿Por qué? Porque ustedes saben en qué año se puso numeritos a la Biblia. En el siglo XVI. Antes no tenía numeritos la Biblia. Tenía argumentos, ¿eh? El buen samaritano. ¿En qué capítulo está? ¿Qué me importa en qué capítulo está? Lo conozco y lo aplico en la vida. Ese es el católico que conoce la Biblia y la interpreta bien. Y no anda con versículos ahí para hacer la guerra y destruir todo lo que puede. Entonces, ese es el primer punto. Hay una plenitud en la iglesia católica. La calidad y la fe. Vamos a ver. El protestante dice, cree en Jesucristo, acéptalo como tu salvador. Y ya lo hiciste. ¿Qué está escrito en el servidor? Antes decía ACJM. ¿Se acuerdan? Por muchos años, ¿no? Se acabó la ACJM. Tijuana, pues creció. Y ahora estaban escritos protestantes. Bendito sea Dios que está ahí. Podían poner un anuncio de algunos de esos que están en los billboards, ¿verdad? De cantinas y otras cosas. Dice, Jesucristo es el Señor. Si fuera católico diría, Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia muy grande. El Señor, pues ya está. En la esquina está el Señor de los tacos. Bueno, en este barrio no, pero no sucio, ¿verdad? El taquero. Es el Señor de los tacos. El que recoge la basura. El Señor de la basura. Yo también soy Señor. Más aún, monseñor significa Señor mío. Las cartas, ¿cómo se comenzaban antes? Muy Señor mío, ¿se acuerdan? Así era la... Mira, pues bien, Jesucristo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo amamos. Lo decimos con un amor inmenso. Pero en bola. El católico siempre es bola. Es en grupo. En cambio, la salvación protestante es siempre individual. Yo creo en Jesucristo. Lo acepto como mi salvador. Y ya la hice yo. Los demás, vos, alá de ellos. El católico no. El católico es iglesia. En la santa iglesia. Y no dice mi Señor, sino nuestro Señor. Y entonces, no te vas a salvar con la pura fe. Lutero decía, la epístola de Santiago es una carta de paja. ¿Por qué? ¿Por qué? Le contradecían. Lutero decía, con que creas ya te salvaste. Y Santiago Acosto dice, el demonio también tiene fe. Pero tiembla de odio. La fe sin las obras está muerta. ¿Y cuáles son las obras? Las obras de caridad. Las obras de misericordia. Una fe sin caridad no sirve para nada. El demonio tiene fe. ¿Por qué? Porque no ve a Dios. Ver a Dios es gozarlo. Es estar ya en el cielo. El que ve a Dios ya está en el cielo. Ya lo está gozando. El demonio no puede hacer eso. No está gozando. No lo ve, pero cree que Dios existe. Sabe que Dios existe. Pero ¿quién da de odio? De nada sirve la fe, como dice la iglesia. Si no está acompañada de obras. ¿Y cuáles son las otras? Las otras son la caridad, la misericordia, sí. Pero la fe en Dios es, realmente, que fácil. Todo el mundo cree en Dios. Porque no cuesta trabajo. La verdadera fe es creer en la iglesia católica, apostólica, romana, que es divina y terriblemente humana. ¿Estamos? ¿Eres americanos? Son amplios. ¿Por qué se ha venido en los últimos tres, cuatro años más, ya estamos cerca de un millón de americanos? Han entrado a la iglesia católica, con sus obispos, con sus párrocos y todo. ¿Por qué? Porque falta seguida en la iglesia anglicana. ¿Cómo admiten que el obispo anglicano de Miami, de la iglesia de la bendición de Miami, tú aquí no entras? ¿Por qué nos desacreditas? Si eres un mal sacerdote, y entonces vas a ser un buen anglicano. Esa es la peor de todas las alabanzas, ¿verdad? Hay colegios que se aprecian de una gran categoría y dicen, el más burro de nuestro instituto, de nuestra universidad, saca primeros lugares en aquella. ¿Verdad? Quiere decir que aquel dicho de, muy mexicanote, en nuestra casa la más molacha, más carril, es decir, por su ingreso de una manera grave. En otro caso es un premio Nobel fallido, le ofrecieron el premio Nobel a un padre francés, que yo lo conocí allá en Roma, comunista, un padre comunista de la televisión y todo. Y pues, muy calladito, ¿verdad? Y ahí va a recibir el premio Nobel, y su hermana, su sobrina, le dicen, no, tú hiciste algo malo hace 40 años. Y el padre, gracias a Dios, lo reconoció. Y rechazó el premio Nobel y ya también lo rechazaron. Pero, por decir los escándalos de la última semana, la iglesia tiene dos funciones, es madre y es maestra. Como madre, no es tan santita, ¿eh? No, es refugio de pecadores. Como madre, la iglesia está llena de pecadores y de santos revueltos. Desde el inicio, el muy excelentísimo y reverentísimo señor garzobispo, don Judas Iscariote, apóstol de Jesucristo, fue de los inicios, ¿no es cierto? Y ya comenzó mal, vendió a Jesucristo y luego se ahorcó. La iglesia es humana. Como madre ha tenido muchísimos errores a lo largo de los siglos. Ha hecho cosas que no podemos aprobar. Como madre, abarca a todos. Y de hecho, a una iglesia no le piden boletos, ni está el policía. Bueno, ahora quién sabe si haya policías. Porque ha habido atentados, ha habido muertos, ha habido asaltos a las iglesias últimamente. El Papa ha protestado, ¿verdad? En Oriente, en África, en Egipto últimamente, ¿no? El patriarca, Xenura III, que yo aprecio muchísimo, no es católico, está dividido con los católicos. Pero es un hombre intelectual, un grande hombre, ¿no? Él ha tomado buenos pensamientos para esta conferencia y él acaba de protestar, ¿verdad? Llega a las iglesias echando bombas, matando a todos los que están en las iglesias. Pero normalmente no hay policía en la iglesia. Muy mal hecho de sacerdote que después de la misa se ponga la puerta ahí. ¿A qué? A saludar, ¿no? A cosechar, a ver qué billetito te dan, ¿verdad? Porque te mira insistentemente. Pues tú, ¿qué vas a hacer? Cuando un curita te está mirando así, ¿qué quiere decir? ¿San qué es su curita? Y no, pues no está bien. El sacerdote tiene que meterse a confesar. Y ahí es donde verdaderamente conoce a las almas, no los rostros. Y es donde debe de estar el sacerdote y no en la puerta. Los protestantes sí. Esa era la diferencia. El protestante estaba a la entrada, vigilando a ver quién venía. Y a la salida, ¿verdad? A veces se quedó toda la misa, ¿eh? El católico no. La iglesia recibe a todos. ¿Un borrachito puede entrar a la iglesia? Pues si no apesta mucho, pásenme, ¿verdad? Un niño siguió y gritó, pues también, nomás sáquenlo un poquito, etcétera, ¿verdad? Y ese es bueno, porque es el sermómetro para decirle al sermón ya estuvo muy largo. Cuando el niño comienza que el curita está corta, porque ya, ya, ya. El niño es la voz de Dios. Dios habla con los niños, ¿verdad? Bueno, entonces, como maestra, ¿qué podemos decir de la iglesia? Jamás ha errado. Puede ser que la iglesia no haya obedecido lo que enseña ella misma. Eso es. ¿Jesucristo qué decía? Hagan lo que ellos les dicen. No hagan lo que ellos hacen. Tiene, pues, este cuarto, ¿verdad? Está bótico, ¿eh? Así está mejor, ¿verdad que sí? Sí, sí. No, yo, 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 yo. Entonces, nuestro Señor nos dio su obra maestra. No es la Biblia. Es la iglesia que nos da la Biblia. Y así como María Santísima nos da Jesucristo, y no podemos separar a la Virgen de Jesucristo, también no podemos separar la Biblia de la iglesia. ¿Dónde se leía la Biblia? En las misas. Todos los días el sacerdote lee la epístola, la primera lectura, a veces hasta dos, y luego el Evangelio. Y todos los días se debe explicar. El sacerdote que no explica, se queda un ratito, unos minutitos, no cumple su deber. El que explica demasiado, pues se sale uno porque tiene que irse a trabajar, ¿verdad? A mí, yo no aguanto una misa de más de una hora, una hora, quince, es lo máximo. Cuando son de dos horas, pues a veces no me revisto de sacerdote, cuando va a ver, y me pongo a confesar pecadores, ¿no? Ahí más o menos creo, pero está ahí oyendo un sermón de una hora a veces, y sin hallarle mucho sentido, es un tormento chino, que ustedes saben muy bien soportar, ¿verdad? Pero esperemos que el Papa mandó otro documento hace poquito sobre el modo de predicar de los sacerdotes, que está muy mal, que el sacerdote debe predicar el Evangelio, que debe, esto no es una predicación, es una conferencia, pero es una mezclita, ¿verdad? Entonces, la Iglesia, pues, es una cosa hermosísima. ¿Qué nos enseña la Iglesia respecto a los protestantes, que ellos a veces han olvidado? Es la divinidad de la materia. Dios hizo esto, lo hizo Dios. Dios hizo al hombre para que hiciera esto, y todos los gadgets que tienen aquí están llenos de máquinas electrónicas, ¿verdad? El hombre lo hizo, sí, pero la materia prima te la dio Dios. Recuerden aquellos científicos que ya podemos hacer al hombre, tomamos tierra y fabricamos y ¡brum! sale el hombre. Ya no te ocupamos a ti, dice Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero a ver, hagan ustedes la tierrita de donde lo van a sacar. Ahí fue donde nos unieron, ¿verdad? Dios exige que nosotros tengamos un gran aprecio de la materia. La materia la hizo Dios buena. La creación es un himno. Los cielos, la tierra, los vegetales, los animales, los mares. Dios hizo todo para nosotros. Y lo hizo bien. El hombre cometió un pecado, pero eso no significa que la materia esté maldita. Esas son las sectas, las sociedades ocultas, que tienen mucho de gnosticismo. Y viene de la India. La India, con sus famosas castas, con su reencarnación, entró al occidente. Y entró poderosísimamente, y está ahorita en todas partes. Ahora, la nueva era famosa. Las nuevas religiones. ¿Quién no ha oído hablar de reencarnación? ¿Qué poste de la ciudad de Tijuana no ha estado lleno con esos grupos de gnosis? Y las sociedades secretas que controlan, pues, todos los gobiernos del mundo. Los partidos políticos. Sociedades secretas con diferentes nombres, pero secretas. Jesucristo nos dice que obremos en la luz. Qué bonita es la luz, aunque sea artificial, ¿verdad? Somos hijos de la luz. Más aún, somos luz del mundo. La gnosis divide a los seres humanos en tres categorías. Los espirituales o neumáticos. Los animales o psíquicos, psicológicos. Psíquicos significa ánima, y animal es psicología. Y los hílicos, los materiales. Esos se van a condenar. Los animales también. Pero tienen algo de razón. Y nosotros somos los espirituales que nos vamos a salvar. Y somos como el oro, como una perla, dice. Y toman del Evangelio también lo que les conviene, ¿eh? Porque en eso está la herejía. En eso está el enemigo. Que sabe tomar muchas cosas de la Biblia, de las cosas buenas, y las recuerde. Vean ustedes en las botánicas aquí en Tijuana. Deberían llamarse satánicas. Pero, en fin. Cuánta brujería mezclada con la Virgen, mezclada con los santos, con Jesucristo nuestro Señor. Y una revoltura de Dios y el diablo. Entonces, Jesucristo nuestro Señor, nos da una guía. Que es la iglesia. La una santa, católica y apostólica. Contra quien no podrá el poder del infierno. Y todas esas ramificaciones. En internet da 32.000, ¿eh? Y la mayoría, made in USA. Están los niños de lo que más exporta. ¿Eh? Religiones. Religiones. Y hechas, como les digo, con la ayuda de psicólogos, de psiquiatras, de mercadotecnia, que caigan como anillo al dedo. Nosotros vemos la Watchtower Society, que está en Nueva York. Sí, Nueva York, Manhattan. La imprenta más grande del mundo. Que, por cierto, ya fracasó. Y tienen publicaciones nada más para año y medio. Eso anunciaron. Para año y medio. De manera que tienen que inventar algo. Ellos ya han dicho mucho que ese mundo se iba a acabar en diferentes fechas. Nunca se acabó. Hicieron una casa aquí en La Joya. Tuvieron que vender para los patriarcas que iban a bajar del cielo, etc. Pero la gente sigue. Es un sistema de lavado de cerebro muy eficaz. Todo eso nos vuelve medio locos. Hay personas aquí en Tijuana, yo conozco varias personas, que han peregrinado de una secta nazarena a otra arminiana, calvinistas, de predestinación exageradísima, a los grupos metacostales, después del carismatismo católico, que por ahí anda, y finalmente regresan a la iglesia católica. ¿Regresan? No, porque no haya escándalos. Porque ese fue el motivo por el cual muchos se han ido. Pero era un escándalo de un sacerdote o de un católico. Pero después reflexionan. Ese sacerdote y ese católico es como Judas. Judas no es nuestro Señor. Judas no es la iglesia. Él falló. Pero los demás no fallaron. Y la gran mayoría del clero, la gran mayoría de los sacerdotes, no ha fallado. Y sigue adelante calladamente. Entonces, la influencia de India se metió y nos dio las primeras herejías antiguas que consintieron en una cosa. Jesucristo no es Dios. No es Dios. Contra los cristianos. Es la misma tesis de los judíos, de los musulmanes. Pero con un tinte de predestinación. Si tú eres la perla preciosa, si tú eres el oro, si tú eres un espiritual, un neumático, no puedes pecar. Y dame en el ejemplo, una onza de oro, otro oído, la viendas al excremento del ganado. ¿Qué le pasa? Nada. Sigue siendo oro, ¿sí o no? Sí, así tú. Aunque cometas muchos pecados, tú te vas a salvar. Estamos viéndolo de un punto de vista calvinista, un poco exagerado, pero que se encuentra aquí en San Diego. Una librería, ¿verdad?, que compré ahí, nomás para darme cuenta en inglés de lo que ya había visto en la misma. Y sí, ahí lo dice. El calvinismo dice, Dios ya decretó quién se va a salvar y quién se va a condenar. El razonamiento muy sencillo. Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Sí. Entonces, Él sabe si te vas a salvar o te vas a condenar, ¿sí o no? Sí. Entonces, si te vas a salvar, ¿de qué te preocupes? Y si te vas a condenar, ¿de qué te preocupes? Vamos viendo a Lutero, una frase que la dijo y está escrita, ¿verdad? Dice, la dijo en latín, Lutero predicaba en latín, no queda que nada más en alemán, y escribió muchos libros en latín. Ahí los tenemos en la biblioteca, algunos, no todos, pero la mayoría es. peca fortiter, se cree de fortius, peca fuertemente, con tal que creas más fuertemente. Si tienes una fe más grande, tus pecados no importan. Y está equivocado. ¿Qué dice la iglesia respecto a eso? La iglesia tiene muchas como respuestas, cortitas pero claras. ¿Qué dice? Confiésate, arrepiéntete, enmiendate, haz penitencia, y entonces, ya estás en paz. Como, para de sufrir, ¿qué dice la iglesia católica? Toma tu cruz, de cada día, y ven y sígueme. Eso dice eso. ¿Cuál para de sufrir? Él sufrió muchísimo, pues que Jesucristo mismo en persona hubiera ido allá. Miren, en el Congreso Constituyente de México, pues sí, él hubiera sentido muy a gusto, ¿verdad? Estaba sufriendo caliblemente. En el Congreso de 1917, en el Teatro, ¿cómo se llama? Ahora se llama el Teatro Constitución, en Querétaro Radio y un Teatro, donde estuvieron todos los diputados ahí, y todas las actas están escritas, con las malas palabras que decían, con las pistolas, los balazos que daban, con todo el desastre. El documento ya estaba hecho, y tranquilamente, la nuestra Constitución. Pero, ahí decía una frase, dice, si Cristo hubiera tenido un par de pistolas como las que yo traigo, no lo hubieran crucificado. Cristo tenía doce legiones de ángeles, voluntariamente quiso sufrir. Entonces, todas las sectas tienen una parodia, una imitación de la doctrina que la Iglesia ha conservado, que tomó de los judíos, de Jesucristo que es judío, de los apóstoles que eran judíos. La Iglesia tiene una liturgia que tomó de los judíos. Me he metido al Talmud, a la Mishnah, a los Midrashim, con mucho, mucho sacrificio, no crean, hasta para comprar las ediciones. Solamente en Nueva York, en Washington, cuando he tenido alguna ocasión de hacer un viaje, y que tenía centavitos, a veces me decía, págame el cash, denme algo aquí, rapidito a la biblioteca. No tenía ni un peli de regreso y los belices cargados de libros. Aquí en Los Ángeles también hay una librería, a Paras, en Fairfax, donde he comprado los Talmud, son 60 volúmenes, de este pelo letro chiquito, ¿verdad? En arameo terrible, con abreviaturas, hay traducciones y todo, en el interés se encuentra algo. Ahí están los ritos que celebra la Iglesia Católica. El rabino Englander fue recibido aquí en San Diego, ahí por la College, por la University. Hay una muy bonita, una sinagoga, y un sacerdote de San Francisco, que vino a Tijuana, estuvo varios años aquí, le preguntó una vez, eran amigos, porque se conocieron en San Francisco de niños, y Englander le decía que le había preguntado en Nueva York, en la yeshiva, en la universidad, a su maestro, a sus rabinos, largones, viejos, sabios, ¿verdad? Y le dijo, cómo era el culto del templo, el servicio del templo, las ceremonias del templo de Jerusalén, porque ese es el estudio principal que hacen ellos, y si se meten al interés van a ver cómo están reconstruyendo, y quieren hacer el tercer templo, ¿verdad? y le dijo el rabino, vete a la 5th Avenue, a la 5th Avenue, en Nueva York, a la Catedral de San Patricio, cuando haya una misa pontifical, ya no hay, aquí Moción Galindo la celebraba, era una misa, con diácono y subdiácono, diácono y subdiácono de honor, presbítero asistente, con acólitos, un coro de 200 personas, las misas de Beethoven, de Mozart, mesas bonitas, ahora viene Mozart en la Catedral, pero no hay misa, eso no tiene chiste, no, no, va junto con la misa, ¿verdad? Dice, ese era el culto del templo de Jerusalén, el de la Iglesia Católica, el culto tradicionalista, yo he pedido, el Papa ha pedido, ¿verdad? dio un documento, y no necesitamos permiso, pero yo le pedí permiso a su excelencia, y me lo concedió, de abajo de una carpa, ya pronto se da una iglesita gótica, yo quiero que sea la más bonita de Tijuana, ¿eh? Gótica, pero con las ceremonias santitas, y la gente participa, participa, cantando, cantando en ese latín bonito, ¿verdad? Muy bien, la Iglesia Católica conserva un depósito, que no lo ha cambiado, por el cual han muerto miles y miles de mártires, pero no ha cambiado ni su doctrina, ni su moral, ni su liturgia, su culto, es un cuerpo de doctrina maravilloso, que está en latín, claro, en la Iglesia Occidental, en griego, en ruso, en armenio, en copto, en sidiaco, en arameo, en etíope, tigriña, tigre, en esas lenguas amáricas, difíciles de hablar en el día de hoy, pero es un cuerpo de doctrina, que se reduce, en último término, al catecismo, el catecismo, peripalda, por decirlo así, el de San Pío X, el catecismo de la Iglesia Católica, del Papa Juan Pablo II, ahí está lo que tenemos que saber, en realidad son cuatro cosas, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, bien entendido, bien explicado, y bien cumplido, y con eso nos vamos al cielo, y con eso, porque eso te obliga a que, a que unas, lo que separó Lutero, luego Calvino, luego Silvio, luego Enrique VIII, y después miles y miles de reformadores, la gracia, va junto con las obras, no te salvas gratis, gracia dice gratis, Dios te salva porque, porque te quiso, y te vas a ir haciendo más, porque Dios te quiso, bueno eso vale para los niños pequeños, el Papa Benedicto XVI, quiso, el sexto quiso, planificar la doctrina del limbo, que en sí, se había exagerado, en algunos ambientes, un niño, que no está bautizado, se muere, se va al infierno, el limbo es el infierno, sin pena ni gloria, no, no, limbo, vaya un buen diccionario, etimológico, en inglés, o mejor, aquí se consigue cualquiera, en Webster, ahí dice la etimología, limbo significa, en latín, la orilla de un vestido, limbo, dirían las bastillas, ¿verdad? Ese es el limbo, es la orilla del cielo, es un modo de hablar, pero fíjense ustedes, dos razonamientos muy sencillos, del limbo, ¿eh? tú, si tú fueras Dios, mandarías ese niño, chiquito, a un lugar de desgracia, y tú que eres malo, dice Jesucristo, ustedes que son malos, les saben dar cosas buenas a sus hijos, les pide pan, no le vas a dar una serpiente, te pide huevo, no le vas a dar una lacrán, te pide comida, no le vas a dar una piedra, si ustedes que son malos, le dan cosas buenas, ¿qué será Dios que es bueno? El limbo es el cielo, es el cielo, pero ¿por qué la iglesia te habla de que está en la orillita del cielo? Porque si lo hubieras bautizado, cuando es por culpa tuya, recibe una mayor plenitud, se injerta en Jesucristo, y es la urgencia de que bautices al niño, como dicen las mañanitas, el día en que tú naciste, en la pautila del bautismo, ¿la iglesia celebra los cumpleaños? ¡No! Porque en un cumpleaños le cortaron la cabeza a Juan Bautista, ¿se acuerdan? Bailó la chamaca aquella, ¿qué quieres? ¿Que doy la mitad de mi reino? No, la cabeza del Juan Bautista en una charola, ahorita aquí mismo, y el rey mató a Juan Bautista. Los cumpleaños de la iglesia no nos celebra, ¿por qué se celebran ahora? Ah, porque antes se le ponía el nombre al niño del santo de ese día, Gumercindo, de Lesbo, de Rogaciano, de Guapanguero, o sea, no eran los nombres que ya por ningún motivo ustedes no, ustedes no lo tienen. Pero, cada día, yo me voy a publicar un libro donde se vea cuántos santos hay cada día, hay cientos de nombres para escoger, cada día, ¿eh? De verdad que puedes escoger muchísimos para que tenga un nombre cristiano y sea el día en que nació y ese mismo día se bautiza el Papa fue bautizado el día en que nació. Nacimos el mismo día, 16 de abril, con 20 años de diferencia, me gana el Papa, ¿verdad? Pero, también lo bautizaron a los tres días, pero al Papa lo bautizaron el mismo día que nació. Y así era la bautiza. Por eso se celebraba el día de santo, que ahora también es cumpleaños. Ahora, la gente no es católica, no es cristiana, no bautiza a los niños, pero como naciste, pues también en el hipódromo celebraban los cumpleaños de los caballos. Pues claro, también cumpleaños, todos los animales cumpleaños. Nosotros cumplimos años porque somos animales, racionales, pero animales. Entonces, la iglesia, pues, tiene todo un depósito de costumbres cristianas, de creedos que no ha alterado. Hay alteraciones un poquito accidentales que los legislarios de Cristo en vez de traer una sotana traen un clergyman, bueno, que fuera papa les ponía sotana, más señorita que tienen que dar una prueba de que hagan bien, ¿verdad? Tomas de sotana los sacerdotes, el papa lo ha dicho, de todas maneras, que no traerá la sotana, pues paciencia, pero el que no trae sotana termina con la fulana, así. No, la sotana es una protección y es un símbolo. La gente que te ve o maldice a Dios, te maldice a ti y le ha pasado, ¿no? Maldice a la iglesia porque te ve o bendice a Dios, que es lo que pasa en los pueblos cristianos. En Palestina, por ejemplo, traen sotana los sacerdotes. Yo cuando fui allá, en 1969, yo no traía sotana, era seminarista y pues en aquellos tiempos menos, pero yo veía a los sacerdotes con el calorón y esa sotana, pero los árabes, los musulmanes, lo respetaban. Y yo traía la sotana y voy aquí a Chulavista, el otro día fui y estaba fuera de un Henry's, se metieron las mares a comprar las cosas, yo estaba de carro, me bajé poquito y ya era un musulmán con tres, cuatro mujeres todas vestidas así y me vio que yo me bajé con cinco, seis mojitas y yo con sotana y pues que eso que yo era musulmán, ya se imaginan, ¿con quién? y entonces que me dice y yo estoy te ando a árabes, le digo, Ana Mashidi, Ana Mashidi, le digo, yo soy cristiano, Ana Mashidi, Mashidi, así me hizo y hace falta. Pero respetamos a sotana, qué bonito es lo que la iglesia ha conservado, que se ha dilapidado los últimos 50 años, sí, pero estaba empezando poco a poquito y los protestantes en cierto modo añoran eso porque ahora una iglesia católica donde hay aplaudidero, bailadero, brincadero con la guitarra que parece una discoteca ya no se diferencia de una iglesia carismática protestante, pentecostal. Al final de la calle tercera, llegando a la camina en la subida ahí estaba una iglesia antiquísima, ¿verdad? De aplaudidero, siempre ha sido así. Ahora las iglesias católicas parecen lo mismo. Entonces, la iglesia católica tiene que poner un sentido ya les decía yo a las madres y yo he estado soñando últimamente que voy a ser papá, fíjense. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero, en el fondo tal vez si quisiera y pues si quisiera para poner orden, ¿verdad? Para poner orden, ¿eh? ¿Cuál es el nombre de los obispos? Episcopo, Scopo, Telescopio, Microscopio, Scopeo, ¿qué significa? Mirá, es el supervisor, el superintendente, entender en latines, no solo entender, sino ver, vigilar, la iglesia, cómo está, está mal, está mal, Todo el vicio mexicano son católicos, qué tipo de católicos, ¿verdad? Por eso el protestantismo los ha ganado, pero ellos mismos se dan cuenta que no están unidos, que no tienen un cuerpo de doctrina juntos, ¿por qué? Porque ellos son disyuntivos, o esto, o esto, o Dios, Jesucristo, o la Virgen, pero no juntos, y el católico dice, juntitos por favor, la Virgen con Jesucristo, no los separamos, la fe con las obras, los testigos de Jehová tienen algunos sanatorios que ustedes sepan, tienen algún asilo de ancianos, los testigos de Jehová tienen alguna obra de beneficencia, no, absolutamente no, es únicamente propagarse, no hay, el católico tiene que hacer obras de misericordia, la iglesia católica anda mal porque no ha hecho obras de misericordia, tenemos un fenómeno, los drogaditos, todas esas asociaciones que hay, CIRRAT y muchísimas variaciones de esas, ¿verdad? Tienen muchos católicos, y muchas de esas los fabrican ministros protestantes, salen así, otras no, claro que son bienvenidos los sacerdotes que quieran ir allí, yo he ido algunas veces, no puedo, y es difícil, pero, la iglesia ha estado ausente, y la iglesia son ustedes, no nomás el clero, la iglesia son los católicos, entonces, hay un problema de buenas obras, por eso nos estamos haciendo protestantes, porque no hacemos buenas obras, y creemos que nuestra fe nos va a salvar, y no, la fe va con las obras, ¿verdad? El disyuntivo dice, solo la Biblia, ya dije, la Biblia interpretada como dice la iglesia, por eso la homilía, la predicación del sacerdote es explicar la Biblia, luego, la gracia, perfecciona la naturaleza, la naturaleza, es la razón, la gracia, es todo lo que viene de arriba, de Dios, sí, pero supone tu razón, presupone tu razón, el Papa, en su primer discurso polémico, lo hizo en Alemania, en su primer viaje, que salió de Roma, y dijo de los musulmanes, que el Dios, Alá, no puede estar, por encima de la razón, y se le vino el mundo encima, todos los musulmanes, el Papa nos insultó, etcétera, etcétera, y no fue así, 21 países musulmanes, mandaron delegados con el Papa, para decirle, tiene razón lo que usted dijo, Dios no puede ir contra la razón, contra el sentido común, Dios no puede exigir eso, luego el yihad, esa guerra, vamos a matar a todos los infideles, así, porque no son musulmanes, eso es absurdo, aún para los musulmanes, no es cierto, no es correcto, fueron exageraciones históricas, como en las cruzadas, nosotros también, los cristianos, los francos, por ejemplo, eran hombres salvajes, que fueron allá, y mataron justos y pecadores, ¿quién conquistó Constantinopla la primera vez? ¿Los musulmanes? No, los cruzados, quemaron Constantinopla, lo que no habían hecho los bárbaros, lo hicieron los Barberini, en Roma, está el grande altar de San Pedro, y ese bronce, ¿de dónde lo sacaron? Del techo del panteón, que los bárbaros, lo habían respetado, pero los Barberini, no, el Papa era Barberini de esa familia, y él tomó ese bronce para hacer una cosa maravillosa, pero le pusieron un papel impermeable, no se preocupen por el panteón, pero entonces, encontramos pues, este primer punto como introducción, ¿verdad? La iglesia es un misterio, que no se entiende completamente sin la fe, históricamente, la iglesia siempre perseguida, 200 años en México, ¿de qué? de persecución religiosa, ¿y han podido contra la iglesia? Pues socialmente sí, la iglesia ya no tiene fuerza social en México, pero la fe no nos la han quitado, aún las sectas, hay un fenómeno, este año fue muy poco, de Navidad, pero durante el año de Estados Unidos viene muchísima gente a su pueblo, a las borracheras patronales, ¿no? A emborracharse, a lo que tú quieras, ya no son católicos, pero siguen esa costumbre atálica, triste, supersticiosa, lo que tú quieras, pero acá traen algo, que se les quiere quitar y no se logra, sigue saliendo herido y sigue saliendo y sigue saliendo y no se quita, que es una fe de muchas generaciones, fe católica, fe amorosa, fe sacrificada, fe perseguida, ¿verdad? Bueno, entonces, volvamos a la iglesia, los protestantes vienen de su cuna más nórdica que meridional, países fríos, más secos, vean, ustedes italian, vayan a Nápoles, y cantan y cantan, ¿qué hacen Nápoles? Cantan, vivir la vida, si el mar es azul, si está el Vesubio por allá, ¿para qué trabajas, hombre? ¿para qué trabajas? Si te cae todo. Entonces, Nápoles ha tenido la fama de la ciudad de más vividores del mundo, ¿eh? Cuando vayan a Nápoles, no lleven pasaporte, lleven una fotocopia de pasaporte, déjalo en el hotel bajo llave, no lleven bolsa, no lleven nada, porque todo te sacan, los calcetines y quitarte los zapatos, ¿verdad? Son bárbaros, ¿no? Pero es un ambiente feliz, vayan a Grecia, los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, todos, es un sol que te invita a pensar, es un paisaje maravilloso, es un mar transparente, vete a Frusia, a Königsberg, donde estuvo Kant, que es la base de la filosofía que se enseña en todo el mundo, ¿eh? Río, adusto, ¿qué religión tenía Kant? Pietista, el pietismo es una derivación calvinista que es un puritanismo exageradísimo, ¿eh? Que cualquier parte te vas a condenar, ¿eh? Y es terrible, ¿qué filosofía puede salir? Una filosofía pesimista, ¿santo Tomás de Aquino de dónde es? Cerca de Nápoles, y era flaco, adusto, esquelético, como Kant, era un gordo panzocito, bien jovial, ese era santo Tomás de Aquino, y San Agustín, aunque había sido un grande pecador y todo, se arrepintió, pero vivía en el Mediterráneo, que es una tierra muy hermosa, parecida a la Baja California, vete por allá a Canadá, al norte, y no se puede comparar, serán más ricos y lo que quieras, pero aquí somos más felices, y también la religión, no es lo mismo, y los católicos somos más desbarajustados, ¿por qué? Porque tenemos esa madre que es la Baja Santísima, que es una mamá, tenemos a Jesucristo que es uno de nosotros, y tenemos a Dios que es un papá, y que no nos va a estar condenando y viendo cada faltita que tengamos, lo que quieres es perdón, lo que quieres es misericordia, entonces, vamos a ver la lista que les preparé, disyuntivas y copolativas, ya se las expliqué, o esto o lo otro protestante, esto y aquello católico, cuando deciden si le quiere chisarrones o pollo, las dos cosas por favor, y ese es el católico, ¿verdad? La gracia perfecciona la naturaleza, Dios hizo bien las cosas y Dios utiliza las cosas poniendo el agua para el bautismo, el agua es buena, el óleo para la confirmación, el pan y el vino para la Sagrada Eucaristía, son materias, sí, la materia es buena, el gnosticismo, las sociedades ocultas tienen un pesimismo terrible y el espiritualismo exagerado de los protestantes, ¿qué es la iglesia protestante? La definición es esta, es la congregación de los hombres espirituales, que solamente Dios conoce, o sea, no es visible, la iglesia protestante dice, no es visible, por eso muchos son, no somos confesionales, dicen, porque una confesión es una iglesia visible, no, nosotros somos de todos, aquí, y es la mayoría de las iglesias americanas ahorita, es no confesional, tú puedes ir de cualquier religión, católicos tal vez venganse aquí, y usted dedica a la Biblia nada más que hablan de Jesucristo y colorín colorado, pero no entra a lo concreto, la iglesia es concretísima, la iglesia es visible, la iglesia pesa, la iglesia es el pueblo de Dios, que tiene una guía, que te dice, oír, y se enterra a los domingos, casarte por la iglesia, no usar condón, no usar píldora, la iglesia se mete a tu vida íntima, claro que sí, tiene autoridad para hacerlo, y el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia, el protestanteno, ¿cuál es el lema de ahora? Respetar a los demás, o sea, todo lo que es el domingito, te respeto a ti como pecador, pero el pecado no, ese es un error que no puedo admitir y no debemos admitir, la gracia perfecciona pues la naturaleza y utiliza, ¿por qué? porque Jesucristo se hizo carne nuestra, en el seno purísimo de María, tomó nuestra carne, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, y eso hace que la carne, esta, vaya a resucitar, y eso hace también el milagro más grande que es lo que se están perdiendo los protestantes, a mí, es lo que me da tristeza de los protestantes, conocerán la vida mejor que yo y mejor que todos nosotros, pero te estás perdiendo en la letra que mata y te pierdes en la Eucaristía, Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo bajando del cielo, el que me come divinar, yo lo resucitaré, tú estás comiendo libros, Jeremías se comió un volumen y le salió muy dulce al inicio pero después una amargura y un dolor espantoso, ¿verdad? es una manera de hablar, no podemos vivir de la Biblia, no, Benedicto XVI acaba de decir ahorita, miren, los musulmanes dicen, los cristianos y los judíos son el pueblo del libro, y dijo, Benedicto XVI, somos más bien el pueblo de la palabra, de la palabra, vino un libro, está muerto, todo lo que es computación es virtual, yo les aconsejo, todo lo que tengas, mételo en papel, porque basta, un virus y se acabó todo, mételo en papel, pero también el papel es muerto, es virtual, ¿qué cosa es una cosa virtual? Virtus significa una potencia, está en potencia pero no está en acto, y, ¿cuál es lo que le digo a las monjitas que están estudiando? en el cuerpo fortaleza, en el corazón la fe, en los libros en la cabeza y en el aire siempre un pie, o sea, van a ser monjitas movidas, tienen que ser misioneras para Tijuana, los libros, ¿dónde no? en la cabeza, lo que bien se aprende jamás se olvida, entonces, la Biblia no basta, se necesitan los sacramentos, y Cristo nos da los sacramentos a través de la materia, el agua es materia, pero, ¿es mágica? alicia del agua, ¿se hace cristiano un miembro del cuerpo de Cristo? ¿por el agua? no, por la fuerza de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, la potencia de Jesucristo transmitada a la iglesia, no vino la confirmación, la imposición de manos y el marcarle, y la Santísima Eucaristía, esto es mi cuerpo, no mío, mío, de Cristo, porque en ese momento yo soy Cristo, estoy en el lugar de Cristo, y eso, es un misterio, ¿qué no se va a sacar de la altura Biblia? eso nos lo da la iglesia, la tradición, el sentido común pues, la naturaleza no es nuestra enemiga, y de ahí viene el optimismo, ¿qué es el optimismo? ver que Dios está de nuestro lado, que Dios no es nuestro enemigo, que la naturaleza no la hizo mala, que no somos pesimistas, vean el hinduismo, el hinduismo es una religión pesimista, tiene un consuelo, la reencarnación, y tiene unas clases sociales que llaman castas, la palabra casta, significa algo arrojado, en inglés se exige, cast, coin is cast, las monedas se dan un martillazo y se imprime ahí, Lincoln me da agua, hay unos que se llaman brahmanes, esos son los mejores, y son de los más ricos del mundo, en India hay gente riquísima, que ya quisiéramos dejarlo, luego vienen los antiguos soldados, que son ahora los gobernantes, luego vienen los comerciantes, luego vienen los agricultores, y los últimos son los parias, los que no tienen caso, son los que entierran a los muertos, y nadie los puede tocar, son los intocables, esos tienen un consuelo, cuando se mueran, se van a reencarnar, en un brahman, por ejemplo, yo voy a ser Napoleón, tú vas a ser Cleopatra, cuando te reencarnes, y esa reencarnación, es la escapatoria para todos los pecados, al cabo, sigue el ciclo, la iglesia condena todo eso, es paganismo, hay un juicio a ti, y esta es la única vida que tienes, que se debe continuar en la celestial, en la eterna, ¿verdad? Por ello pues, la encarnación es la base, entonces, los sacramentos, Jesucristo nos salva, no con su filosofía, no con la doctrina, sino con su cuerpo y su sangre, ahí está la diferencia, que el protestante no tiene, hay algunas sectas protestantes, que tienen una parodia, con jugo de uva, de ese Welsh, ¿no? Para no tomar vino, porque tomar vino, ¿verdad? Con galletitas, y esa es la comunión, ¿no? Tiene que ser un sacerdote ordenado, los mismos anglicanos, aquí tenemos, por ejemplo, yendo a Alpine, por el 8, váyanse ya un poquito, antes de llegar a viejas ahí, no, conozco donde es, ¿verdad? Entonces, ahí está una iglesia, Old Souls, y es, se llaman ellos, anglicanos romanos, roman-anglicanos, católicos, y no son católicos, son americanos, y el sacerdote se viste, como un sacerdote, y ponen la Virgen de Guadalupe, y tienen, según ellos, el Santísimo Sacramento, la lámpara, están más tradicionales que nosotros, pero ese no es un sacerdote, ordenado, por un obispo católico, que tenga la sucesión de San Pedro, se quebró en el siglo XVI, y no se ha reventado, entonces, no son católicos, y, pues nosotros, entendamos eso, no salva la persona de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, entonces, la iglesia es, un hospital, para pecadores, y no un museo de santos, nadie está diciendo, a ustedes los católicos, nosotros el clero, las mojitas, sean santos, no, pero tratamos, queremos, y nos damos cuenta que no somos, ¿por qué el hombre no se confiesa? ¿por qué? porque, porque, porque sabe, que anda mal, y tal vez, oigan bien las mujeres, que se confiesan mucho, pero a veces, el hombre da ejemplos, yo no me confieso, porque no estoy preparado, y no significa, que no sé cuáles son mis pecados, no estoy preparado, de la listita, no, no estoy preparado, para tocarme el día todavía, le quiero darme un poquito, todo el día, o soy consciente, de que estoy haciendo mal, y pues, como que todavía no, pero en el fondo, siempre hay un grande respeto, ¿por qué no comulga? porque sabe, que no puede comulgar, sabe perfectamente, que está mal, y a mí que me ha tocado, resistir a tantos, y tantos, que han muerto, prácticamente en mis brazos, cuánto arrepentimiento, ayer fui a Liste, a ver unas personas ahí, pues me voy, a las demás camas, ahí un poquito, cuánto, arrepentimiento, sincero, hay en las personas, que a veces, ni se confiesan, una ignorancia, por la persecución religiosa, por la animación que recibieron, pero hay, ese Jesucristo, que está trabajando en sus almas, y ese concepto católico de la vida, aunque se haya venido a una secta, ¿qué dijeron la noche madre? era protestante, la señora, la segunda que confesía, ¿verdad? ¿qué dijo? Dijo que era cristiana, dijo, pero ya le tocó, ya, ya no era católica, según ella, sigue siendo católico, lo católico no se quita, por más baños que te des, y más bautizos que te hagas, en cualquier secta, se te quita lo católico, entonces, diga lo que dijo, ¿no? Dijiste, ¡qué chulo padre! Una de las cosas, ¿qué chulo padre es tan chulo? Dijo, ¿no? Lo que le llegué, y le conté, y hasta le canté, y todo aquí, felices días de reyes, pues allí era la epifanía, y cómo está, y acá, pobrecita, pobrecita, muriéndose casi, pero llena de alegría, qué confesión tan bonita, qué confesión tan bonita, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nos salva, a través de los hombres, no nos salva leyendo biblia, no nos salva con actos interiores, nada más, acércate, acércate a confesar, acércate al sacerdote, que es pecador como tú, pero que tiene el poder de Dios, y acércate a la comunión, bueno, la primera diferencia, pues, entre los católicos, y los protestantes, es, los sacramentos, la segunda diferencia, la predestinación, ya hable de ella también, se dice, tú te vas a condenar, tú te vas a salvar, Dios ya lo sabe, no se puede cambiar, mentira, Dios no lo sabe, porque Dios actúa, según nuestra libertad, y en ese sentido, Dios no puede saber, de una manera determinística, lo que yo voy a escoger, por eso nuestro amor a Dios, vale tantos, los animales no, ellos tienen ya un programa puesto, se llama, la memoria sensitiva, o instinto, también lo tenemos nosotros, pero gobernado por nuestras facultades superiores, la razón y la voluntad, el animal no las tiene, entonces su instinto es perfecto, un gatito chiquito, recién nacido, lo pones aquí, se cae, no se cae, no se cae el gatito, con un bebito y pum, el gato tiene sus instintos, ya tiene su programa computarizado, y va a vivir toda su vida con él, y no comete pecado un león al matar a una persona, mostraron las madres, un día que vieron en internet, un japonés pobrecito, en Angola hace muchos años, que se metió con la cámara, en esos parques que hay de leones y todo, se bajó del carro el inocente, y ahí estaba, y le llegó por atrás una leona, y ahí se lo comió, cometió pecado mortal esa leona, no, él cometió pecado mortal, se lo comió, se lo comió, pobrecito, el japonésito, lloraba, su quiso, y la señora nomás gritaba, 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 el león tiene un instinto, dice, he comido, yo me la como, me la trajeron, más aún, le da gracias a Dios, si es la católica, dice, bendícenos señores, bendícenos señores, bendícenos señores, Dios, nos tomó con la libertad, y la tomó en serio, de manera que toma en serio, lo que tú haces, y ahí viene la responsabilidad nuestra, y responsable significa también culpable, culpable, o medio, y el mérito, lo que haces, otra diferencia, muy discutida, la infalibilidad del Papa, y de la iglesia, católicos y protestantes, vemos la divina providencia, de la Biblia, pero los católicos tenemos esta diferencia, decimos, la divina providencia, se extiende más allá de la Biblia, a la historia humana, en la iglesia, Dios ha cuidado, la doctrina de la iglesia, no digo la conducta de la iglesia, no, ahí es libre cada quien, y ese padre Alberto de Solina, es libre como el sol, no está forzado, yo tampoco estoy forzado, ni las monjitas no están forzadas, cuando Benito Juárez dijo, a todas las monjitas que se salgan del convento, se les va a dar una gratificación buena, en aquellos tiempos, ni una monjita se salió, porque no estaban a fuerzas, las monjitas no están a fuerzas, y pues a veces, les voy a contar que me voy a estar en Italia, tenía yo 17 años, y era campeón de básquet, aquí yo, y más o menos, pero le tiraba al básquetbol, y me fui a llevar unos compañeros míos negros, se abrió un primer supermercado allá en Italia, los primeros que había en Roma, y dijo, nos acompaña, y yo me lo hablaba italiano allá, sí, cómo nos vamos, y bueno, a comprar sus cosas, yo me quedé ahí, y estaba en la cajera italiana, en el coquetillo, y me dice, senta ley, ¿estás el cobotín? callar a su tán, yo, no, no, solo quiero, soy seminarista, le dije, no, oiga, ¿usted no se va a casar nunca? y no, no, se quedó callada, y al rato le dijo, qué pecado, es lo mismo la mojita, ¿se van a entregar a Dios? claro que sí, libremente, y si tú haces algo, lo estás haciendo libremente, por eso, o tienes mérito, o vas a tener castigo, porque, estás haciendo las cosas, y Dios toma muy en serio, bueno, el matrimonio católico, Dios tomó en serio, el sí que dijiste en el altar, toda tu vida te preparaste para ese sí, lo dijiste en serio, Dios te lo tomó en serio, pero no, es que estaba muy joven, y Dios te lo tomó en serio, yo fui el primero que introduzca aquí el tribunal eclesiástico, para ver los matrimonios, que no son válidos, que hay muchos que no son válidos, pero la mayoría son válidos, Dios toma en serio, ese sí que dijiste, ¿verdad? oye, la iglesia como madre, es maestra, nunca enseñó el error, no importa cuán errónea haya sido su conducta, la iglesia nunca ha cambiado su enseñanza, no se ha dividido, los protestantes, cada día se dividen más, la noticia de hoy en la mañana, ¿cuál es? de la santa muerte, ya lo oyeron, ¿verdad? pues sí, es una secta, ¿y qué dice la entrevistada? dice, no, pues no le hace, es un cuento de él, es bronca de él, nosotros seguimos con la santa muerte, eres libre, eres libre, pero le vas a dar cuenta a Dios, le vas a dar cuenta a Dios, los sacramentos son una extensión de la encarnación del Hijo de Dios, y la infalibilidad de la iglesia, es extensión de la divina providencia, y cada doctrina de la iglesia, está en consonancia con toda la Biblia, y con toda la doctrina de la iglesia, no hay ninguna contradicción, eso es un milagro, para mí, les vuelvo a repetir, la fe no es fe en Jesucristo, ni fe en Dios, es fe en la iglesia que fundó Jesucristo, es la que te va a salvar, Jesucristo no se te va a aparecer en una noche para decirte, ya te salvé, no, te dice, ahí está la confesión, ahí está la comunión, tú solito, ya estás grande, acércate, come y bebe, la iglesia, ha sido preservada, no del pecado, sino de errar en su doctrina, y, ha tenido siempre milagros, hay milagros, de todo tipo, déjenme hablar de uno, que pasó en el Saosal, ¿quién tenía su casa en el Saosal? Abelardo Rodríguez, vayan a verla, tiene pinturas, caballeros andantes, ¿quién ha estado ahí? fue a una universidad, ¿verdad? ah, ahí tiene, y su biblioteca, yo tuve ocasión de verla, de ver todos sus libros que tenía, todas las obras de Mussolini, etcétera, pero una hermana suya, funda las monjitas de la colonia Camila, de la casa de los pobres, una hermana, y antes de morir, Monseñor Rafael Ovalindo Mendoza, fue llamado por él, para confesar, se habla de Putarco Díaz Calles, también, al final de su vida, ¿se confiesa? ¿cuál es? se confiesa al final de su vida, es triste decirlo, que, pues en vida, mal, pero siquiera el último, ¿sabe? la frase, ¿cuál es? para vivir, cualquier religión es buena, para morir, no más la verdad, porque, a la hora de la muerte, la otra no más no te sirve, tu Biblia no te va a servir, te va a servir, es el Cristo vivo, y él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y no la quisiste, cuarta diferencia, protestantes y nosotros, la jerarquía, en la Biblia se dice, los ángeles son los obispos, y hay una jerarquía en los ángeles, la iglesia siempre habla, de esas ayudas, en la iglesia hay obispos, que inspeccionan, que ven, que gobiernan, y que sufren también, tendrán miles de defectos, pero son los que nos dan sacerdotes, un sacerdote, le da hijos a la iglesia, en el sentido que, da partizos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, un obispo le da padres a la iglesia, porque ordena a sacerdotes, quinta diferencia, nosotros tenemos el sacrificio, no lo tienen los judíos, lo tienen los samaritanos, los judíos de Etiopía, tenían sacrificio todavía, pero, en una operación, se la llevaron, en avión, todos los judíos de Etiopía, a Israel, los de Adén también, y entonces, ya no hay sacrificio, nosotros tenemos la Santa Misa, ningún protestante, tiene la Santa Misa, los samaritanos, la tienen, pero es falsa, porque no tienen, el orden sacerdotal, y entonces, el sacrificio, es algo que funciona, le damos algo a Dios, y Dios nos da algo, Dios que nos da, su cuerpo y su sangre, en la Santa Misa, ¿qué es sacrificio? también maquete, pero primero sacrificio, y nosotros, hacemos sacrificios, ¿qué significa en la palabra normal, hacer un sacrificio? iba a ver un programa de televisión, pero se lo ofrezco a Dios, no lo veo, me iba a tomar una beca, riquísima, sabrosísima, y por amor a Dios, no me la tomo, me iba a echar un six pack, o un coñac, riquísimo, por amor a Dios, renuncio a eso, y hago ese sacrificio, eso está en la vida cristiana, eso nos enseñaron a sus madres, y eso, tiene una repercusión maravillosa, en la vida, cuando vienen las desgracias, los problemas, las tragedias, ¿cuál es la frase? Ofreceselo a Dios, ofreceselo a Dios, quemas, quemas, ¿eh? Recuerdo un hombre, viejo, en un asilo de ancianos, hace años, ¿verdad? Fui a ver a los ancianitos, y pues lo vi a él, y andaba yo confesando, y pues ahí llego medio tímido, porque siempre no sé la cara que me van a hacer, ¿verdad? Oiga, ando confesando aquí, ¿no quiere? Una medicioncita, no, 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 ¿para qué? No, pero vengas a platicar, no, ya por ahí confesé, y pues ya platicamos, no, pestes contra sus hijos, yo les di esto, los negocios, los carros, yo, todo, y miren, me respondieron a este asilo de ancianos, y convenció una espalda rota, y esto, y acá, y allá, y allá, se desahogó el pobrecito, ¿verdad? Al final, el escabeche, ¿eh? Y la palabra, escabeche o ceviche, es hebrea, significa conquistar, en hebreo, y entonces, gracias a Dios, pero, pero, ¿cuál es mi palabra? Ofreces, hermano, pues ven, ya te vienes amonado, ya no puedes caminar, vamos a caminar, pero ven, y me respondían, mire, aquí está el mejor que allá, piénsalo bien, tu hijo, ¿estaría ahí contigo todo el día? No, ese desgraciado siempre anda en la calle, bueno, pues, aquí siquiera tienes compañía, ahí practican los viejecitos, tienes la televisión, yo iba de vez en cuando, etcétera, ¿no? Piensa en eso, ya lo fui calmando, ya tiene años, no pasa, pues sí, pero, esa es la televisión, ofréceselo, como un sacrificio a Dios, y esa noción es fundamental, nos hace optimistas, nos hace alegres, nos hace sentido común, sexta diferencia, la Virgen María, a los protestantes, y nosotros, ahí nos diferenciamos, el protestante tiene miedo, de que la Virgen le quite, el trono a Jesucristo, ¿cuándo se ha visto eso? Que una mamá, ¿cuándo se las hay? La mamá a su hijo, la Virgen es Cristo, ella no lo dio, y tienen ellos, no el cristocentrismo, sino el cristomonismo, monos en griego, significa único, centron en griego, significa centro, ¿verdad? Cristo es el centro, pero alrededor, para ser centro, tiene que tener algo alrededor, ¿no? Si no centro de qué, quiere crecer, y la Virgen Santísima, no es competidora de Jesucristo, y es la madre de Dios, al exaltar a la Virgen, los católicos, exaltamos la materia, la creación, la iglesia, el hombre, la naturaleza creada, bendida por Dios, es como un volcán de amor, que va de la encarnación, de que Dios tomó carne de la Virgen, a Israel, que lo hizo pleno, fue el cumplimiento, de todas las profecías, al nuevo Israel, que es la iglesia, a toda la humanidad, a toda la creación, San Pablo habla muy bonito de eso, la Virgen, no se separa de Jesucristo, y ella lo dice, llena de gracia, ¿quién dijo eso? Está en el Evangelio, el ave María está en el Evangelio, Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, venidos tú entre todas las mujeres, lo dijo San Gabriel, y está en el capítulo primero de San Lucas, bendita tú entre las mujeres, venido el fruto de tu vientre, ¿quién lo dijo? Santa Isabel, y está en la escritura, Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros, ahora y en la hora de esta muerte, eso lo dijo la iglesia, en el Concilio de Éfeso, 431, cuando todos los cristianos, estábamos unidos, no había protestantes todavía, y ahí viene, llamamos nosotros, causa de nuestra alegría, los protestantes, no se atreven a eso, están en la disyutiva, o María, o Jesucristo, y se quedan, en esa tristeza, las iglesias católicas, vayan ustedes a una iglesia románica, es muy divadusta, bótica, pues también, pero ya, las de Renacimiento, son las llenas de vida, de decoración, de lo que cita, y luego vayan al barroco, y el estilo surrigueresco, que es el mexicano típico, que maravilla, que alegría, vayan a la capilla de Rosario de Puebla, yo no he ido a Oaxaca, pero Santo Domingo, lo he visto por ahí, en película, cuanta alegría, cuánto derroche de luz, la religión católica, es feliz, vale, en una iglesia protestante, no hay ni un imagen, ni flores, claro, a veces hay flores, casi ni Cristo, ya ni cruces, está el predicador allí, y nada más, la iglesia católica, últimamente, también ha querido, que el padrecito, se ponga en el centro, y quitar a nuestro señor, al cuarto de los trateadores, bueno, está mal, el Papa acaba de decir, hace dos años, el Santísimo, en el centro, pero nadie obedece, bueno, la alegría, nosotros somos encarnacionales, nos conectan, y esa eucaristía, la llamamos, fábrica de resurrección, quiere resucitar, como ya, como ya bien, y ya tienes un pedacito de cielo en ti, porque el cielo es Jesucristo, y lo tienes ya en la tierra, esa es la séptima diferencia, la presencia real de Cristo, en el Eucaristía, ya tenemos aquí, la segunda venida de Cristo, él dijo, no me volveréis a ver, hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor, y todos dicen, eso es, al final de los tiempos, cuando vengan, todos deciden, por abierto, bendito el que viene, cuando vengan las nubes, cuando decimos, esa palabra, bendito el que viene, en la misa, después de la consagración, en el aeropuerto de Tel Aviv, está con unas letras, como estaba, grandísimas, en hebreo, Baruch Javá, que significa, bienvenido, todavía voy, a un hebreo, cuando entra a tu casa, dile, Baruch Javá, y te va a decir, bendito el que viene, Beshem Adonai, en el nombre del Señor, entonces, vemos a Jesucristo, él va a venir, cuando decimos la comunión, cuando vamos a la Santa Misa, el protestante no lo tiene, no lo tiene, y los judíos menos, el judío y el protestante, esperan, que venga Jesucristo, que, el judío, lo espera, por primera vez, va a venir el Mesías, un día, el protestante, dice, va a ser la segunda venida, el rapto, se ha fijado, cuantos picapes, dicen, si este picap, se encuentra sin conductor, es que llegó el rapto, y él, es de los escogidos, y ese canto, de los negros espirituales, dice, o Juan de Seins, o Juan de Seins, yo quiero estar en ese número, cuando venga Jesucristo, el católico que dice, cada misa, viene, no te esperes, al final de los tiempos, ya lo voy a devolver, viene en cada misa, y esa es la diferencia, la autoridad de la iglesia, ya dijimos eso, la iglesia tiene más autoridad, que la Biblia, ¿por qué? ¿por qué la iglesia la escribió? Y es la relación de causa y efecto, ¿cuál puede más? ¿el efecto o la causa? La causa, la iglesia explicó la Biblia, los opostos que la escribieron, eso es muy sencillo, y, vamos a la última diferencia, la vida después de la muerte, ya hablamos del limbo, pero, el protestante dice, no existe el suratorio, no, no hay que pedir por los difuntos, no pido por los difuntos, cuando que los judíos, siempre han pedido por los difuntos, Jesucristo fue judío, y eso ya bastaría para decirles, tienes que pedir por los difuntos, si quieres, no, no, no vas a ir cielo o infierno, y tú dices, bueno, la gente que yo conozco, así, así, para que se vaya derechito al cielo, pues como que no, pero tampoco mandarlo al infierno, eh, no, tampoco, no, no, no es para tanto, verdad, no es para tanto, no es para, eso es por sentido común, el purgatorio, ¿qué es? Es, 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 es un salón de belleza, que se llama, misión imposible, donde tú llegas y dices, así no me puedo presentar, así no me puedo presentar, las madres, ¿cuánto tardaron para arreglarse, para venir aquí, varias horas, ¿verdad? Y cada quien, ustedes, quien sabe, uno sabe, uno, Dios, pero no, ya, vamos así, ¿verdad? Pero, pero, en el cielo lo mismo, o sea, tú te sientes de veras, de veras, como que ya estás listo, listo, no, el purgatorio es eso, no es el infierno, no, es parecido, no con el fuego y esas cosas, sino, por la ausencia de Dios, pero es una ausencia llena de esperanza, de fe, por eso decimos, las benditas ánimas del purgatorio, te voy a leer, poquitito nada más, dice, como Dios que es tan bueno, puede con justicia juzgar, a los pobres pecadores, confundidos, manipulados, seducidos, tentados, una monjita, allá por Oaxaca, le, estaba predicándole a unas señoras, muchachas, de la vida, y le decía, no se metan con los casados, no, ah, madrecita, pues ellos, tan insistidores, y nosotras tan debilitosas, la madre lo contaba hoy, así, tan debilitosas, entonces, personas tentadas, débiles, pecadoras, con la gente común y corriente, Dios que es tan bueno, de veras, les mandaría, a esa desesperación eterna del infierno, el protestantismo, si se pone a la religión, es demasiado cruel, terriblemente cruel, el purgatorio, la religión, aquí se existe, y está en la Biblia, en los libros que echaron fuera de la Biblia, los de los macabeos, ahí habla, que Judas Macabeo, mandó, sacrificios, por los difuntos, y la tradición judía, en todas las sinagogas, vayan aquí a San Diego, en todas las sinagogas de San Diego, Jarzai, ¿qué cosa es? El aniversario de sus difuntos, en todos los servicios sinagogales, siempre hay oraciones por los difuntos, señal de que, no están en el cielo, si están en el cielo, ya no ocupan, y tampoco están en el infierno, porque es igotín, entonces, pues, yo quisiera terminar, con, pues una, exhortación a todos ustedes, a apreciar, el estudio, si no eres católico, estudia lo católico, estudia tus orígenes, todas las diferentes confesiones, protestantes, y lo hago con mucho respeto, tienen que estudiar sus orígenes, ¿dónde nacieron? ¿de dónde vienen? ¿cuáles son tus raíces? Y vas a dar con la iglesia católica, a fuerzas vas a dar, históricamente, solo un tonto no da, pero una persona que estudia un poquito, lo puede hacer ahora con el interés, muchísimo más, vas a los orígenes, y vas a ver que fuiste católico, regresemos a las fuentes, fue el grito del concilio Vaticano II, hace 40, hace 50 años, las fuentes son los textos originales, sí, pero también la historia verdadera, de nuestros orígenes, no conocemos nuestra religión, pero tenemos un sentimiento, hermoso, como el que nos mueve a ustedes, lo que dirán, para qué más, para mis niños, para la formación de maravillosos, para la construcción de iglesias, para hacer algo con esta Tijuana, y les agradezco de corazón que hayan venido, pero, muy en el fondo, nos hace falta conocerlas. Cuatro cosas de un estilo. Primero, que te busques libros católicos, apostólicos, romanos, buenos, tradicionales, serios, sólidos, que se llama doctrina cristiana, instrucción religiosa, catecismo de la iglesia católica, historia salvada, el santo evangelio, los estritos de los santos, ve a Libro Club, a las librerías, aquí en Tijuana los consiguen, obras de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, muchísimas escritas por santo. ¿Quién es un santo? Una persona que ha pasado por procesos, en mi currículo se hablaba de dos procesos pontificios, que tuve que hacer aquí en México, se examinan todos sus escritos, por personas, nueve teólogos tienen que verlos, para que no haya ningún error, lee, primera cosa, diario, lee algo, de Dios, para que lo conozcas más, y te vas a enamorar. Segundo, diario vas a oración, búscate un rico, como puedas, si puedes de Rosario, bien, si puedes con un libro rezando, pues también, o mejor que salga de tu ronco pecho, ¿verdad? No te acuestes sin rezar un poquito. ¿Cuál es el rezo más? Pues el que vas a hacer el día de tu muerte, ¿cuál va a ser? Si no me has descrito, Dios es una verdadera verdadera verdadera. No, Dios, tu muerte es Dios, Dios mío, te amo, Dios mío, te quiero, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sácame de esto, Dios mío, perdóname, Dios mío, te quiero, Dios mío, soy tuyo. De día y de noche. Tercera cosa, haz la lucha por confesarte y comulgar, hombre, que es la cosa más bella que puede haber en este mundo. Que te da vergüenza, vea, donde no te veas, donde no te... yo a mucho tiempo me iba a confesar a San Diego con el Padre Pacio. ¿No es así o no? A San Diego, sí, mis pecados cometidos en México, confesados en México. ¿Por qué? Porque, pues aquí con un padre que te conoce, a veces, pues te da pena, y pues es muy humano eso, ¿verdad? Por eso debe haber una cortina, que el padre no sepa quién eres, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. Confiésate, comulga. Y lo último, diario, haz una obra buena. ¿Por qué? Será una sonrisa a quien te cae gordo. Y a ratita va a salir más natural. Una palabra buena, que siempre te dice, no, no, no. Diario, pequeño sacrificio. Esa obra buena. Pequeño sacrificio, diario. Esas cuatro cosas, esas cuatro cosas nos hacen felices. Nos hacen felices toda la vida. Y si alguno aquí no es católico, estudia la iglesia católica, interésate, estudia un poco más, y verás que es una iglesia pecadora, como te dije, pero su doctrina es la buena, es la única, completita. ¿Cómo se define la herejía, o sea, los protestantes? Es tomar una parte. Éresis viene de aireo, en griego. Pick up your shoes, escoger, lo que me conviene. Esto sí, esto no. La Biblia, a veces sí, pero donde dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esto no. Donde dice, ustedes perdonan los pecados, a eso no. Eso es lo que te conviene. Entonces, así termino. Que estas pláticas, esta plática, perdón, les ayude a apreciar lo que tenemos. Esa gamita chiquita, tú que estás aprendida. Yo siempre, pues ahí tengo la misa en una lona, y con este frillazo, les pongo una alumbrada siempre, ¿no? O como la gente le gusta, ¿no? ¿Cómo comienzan a alumbrada? Con un cedillito y cedillito, un papelito, ahí a veces mojado, y dale. A ver niño, trajete palitos ahí, palitos, ¿cierto? Y al rato ya tronquitos, y al rato unos troncolones así, que rico se ve. Y así también. Ahí tienes tu llamita, sóclale, sóclale, que vuelva otra vez ese amor. ¿Cuál? Es de cuando eras niño, de cuando hiciste la primera, en la comunión, ese amor resucítalo. Padre, no pena. Porque si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Padre, Hijo y Cristo.